Vamos a hablar con todo un... superhombre. Y la música que he elegido para presentarte, amigo mío, es la música de los X-Men. ¿Sabes? Esos personajes, esos humanos, humanoides que tienen como poderes, ¿no? Porque ahí va tu pequeña... un pequeño resumen de tu biografía. Pedro Mazandújar comenzó su entrenamiento en Ibiza en el año 81 con Sifu, maestro, Fernando Nicobara Boneque. Formándose unos años más tarde con Sifu Gaspar García López como maestro nacional de Kung Fu, Choilifut, por la Asociación Española de Choilifut. En el año 1991 fundaba y dirigía la Asociación Balear de Choilifut y Luohan. En el año 94 se desplazaba a Sidney, Australia, por mediación del maestro Gaspar García para seguir perfeccionando su técnica en la escuela del gran maestro Chen Yong-Fa, guardián de los sistemas Choilifut y Luohan. Y allí pasaría varios meses perfeccionando su técnica de Choilifut, Luohan, Tai, Tui, Tui, Na, masaje terapéutico chino, tengo que revisar mi chino, campeón de España y subcampeón de Europa de Kung Fu en la modalidad de combate al Kao, técnica superior de medicina tradicional china, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la verdad es que no acabamos contigo. Más de 20 años practicando, enseñando técnicas, aparte también experto en medicina tradicional china. Oye, es un lujo, Pedro, tenerte aquí conmigo, de verdad. Igualmente. ¿Cómo estás? Pues bueno, mi respuesta es siempre todo lo que me conoce y sobre todo estos últimos años es excelentemente excelente y siempre yendo a mejor. Ya, ya. ¿Quién es Pedro Mazza? Wow, es una pregunta, se me escucha bien, ¿verdad? Se te escucha perfecto. Perfecto, pues una pregunta tal vez compleja, sencilla de contestar para mí, pero a la vez compleja. Pedro Mazza, si me permites, haciendo una pequeña biografía, autobiografía, pues yo nací en Alchemesí, en un pueblecito pequeño de Valencia, pero los orígenes eran manchegos, allá nos llevaron. Hice la infancia en un pueblecito de La Mancha y, bueno, como siempre he tenido muchísimas inquietudes, unas ganas de ayudar por mí mismo, ¿no? Porque en aquellos tiempos creían que estaba incluso loco, porque yo era una persona muy activa, buscaba, hacía preguntas que nadie me respondía, ni padres, ni los maestros de la época o los que enseñaban en la época. Entonces, por casualidad voy a hablar de Ibiza, me vine en una edad temprana, Ibiza, pasé 23 años seguidos aquí, ahora voy yendo y viniendo por asunto de estas cuestiones. Y, bueno, aquí tuve, me empezaron a responder esas inquietudes porque tuve contacto con las artes marciales, el Kung Fu, tú te acuerdas que estás en el tema cuando Cruz Lito, esa gente empezó, los que nos metieron a, por lo menos a los de aquella época, en este mundito. Y ahí empecé con los puñetazos creyendo que iba a cambiar el mundo y que era a mí este ayudar al bueno. Y me di cuenta con el tiempo que a ver si hay puñetazos, pues no se va a ningún lado tampoco. Y, bueno, empecé ya a investigar un poquito más en todo esto que hemos comentado, que es lo que es el yoga chino, yoga budista, la respiración, relajación, paradigmas psicológicos, nutrición, sobre todo la energética, es muy bonita la parte china, la nutrición es algo excepcional. Y todo, pues con todo ello, ¿no? Al final, cuando estaba en un momento pletórico de mi carrera, pues un cáncer, hace unos 10 años me paralizó, tuve 5 años ahí, pues bueno, trabajando y aplicando todos estos conocimientos que había aprendido porque realmente nadie daba un duro por mí, esa es la verdad, ¿no? Se pueden preguntar a los conocidos, incluso volvían a pensar que estaba loco porque yo dije que en su vida, para mí eso era un resfriado mal curado. Y, bueno, gracias a Dios, pues he ganado 10 años a la vida y que estoy, y actualmente pues he sacado un método personal práctico y efectivo que todo el que lo lleva, sobre todo este último año, que es cuando he empezado a coger un poquito más de auge, pues lo estoy implantando y todo el que lo hace, pues es efectivo, es 100%. Y, bueno, Pedro Mazan, resumiendo, pues yo me siento un ciudadano del mundo, defiendo mi país ante todo, por supuesto, creo que es además una ley universal. Ahora que vivimos tiempos convulsos, ¿verdad? Sí, sí, no quiero entrar en política, pero es obvio que hay que, pues eso, me siento español, pero ciudadano del mundo. De donde he ido me he sentido más o menos bien, y bueno, ciudadano del mundo. Un poquito ibizenco, manchego y valenciano. Pero español por sobre todo y, bueno, ciudadano del mundo. ¿Qué te has traído para acá de las enseñanzas de Oriente? Guau, yo creo que para mí lo más hermoso de mi vida es lo que me ha ayudado a salvar la vida, momentáneamente al menos, y vivirla con una gran calidad. A mí las, bueno, yo mucho tiempo estudiando pues temas de estos, ¿no? Que están muy de moda ahora y hay 20.000 cositas buenas, ¿no? Como MyFitness, por ejemplo, todo el mundo tiramos ahora y cada vez más se va a tirar. Algo que sea el aspecto mente emocional, control de las emociones, por medio de mil técnicas, ¿no? Que hay. Y eso lo ha aportado los orientales, especialmente lo más antiguo que sabes que es India, la parte más espiritual, pero a mí me tira mucho más el equilibrio del taoísmo, de China. O sea, es algo espectacular. Todo tiene un yin, ya un equilibrio, todo se nutre mutuamente, todo es algo que a mí es lo que me hizo y flipo. Yo cuando hablo de eso me emociono, me salvo. Es mi vida. En ese aspecto, quizás, Pedro, Ibiza es como una isla, nunca mejor dicho, dentro de lo que es Europa, ¿no? Por la cantidad, por lo cosmopolita que puede llegar a ser, la cantidad de influencias que tiene de otras culturas. Sí, sí, sí. Y además, en estos temas más. Yo cuando estaba al principio, hace, imagínate, 30 años, que todavía estábamos locos, hablar de acupuntura, hablar de, de verdad, que en esta momento era peligroso incluso. Me dijeron, si eres un profesional, ¿por qué? Porque todo el mundo estaba en contra un poquito, sobre todo las estados oficiales. Y aquí, pues ya por aquel entonces, cuando yo iba a mi pueblo de vacaciones y no podía hablar de ciertas cosas, pero aquí ya estaban pasando los lamas, haciendo cursos, maestros yoga de la India, maestros... Y, ya digo, para mí ha sido una gran influencia aquí porque me ha permitido aprender, ver de muchos maestros y luego concretarme como tiene que ser en uno y en una vía que tiene. Uno tiene que estar centrado en una vía. Quizás son buenos momentos para coger lo bueno de Oriente y trasplantarlo aquí, ¿no? Sí. Porque tenemos un, tenemos una forma de pensar excesivamente consumista, quizás, ¿no? Aquí en Occidente. Sí, más bien consumista. Fíjate, además, eso lleva muy arraigado. Yo después de 30 y pico años estudiando, mucho enseñando, y sigo aprendiendo, que queda mucho. Todavía tengo ese, en priori siempre tienes empuje de no vivir el ahora. Y a mí, en mi proceso, el vivir el ahora ha sido lo más importante. Y eso viene especialmente de China, ¿eh? Mucha gente se basa ahora en terapias, ese es el momento, el vive el ahora. Y eso es un concepto taoísta, budista también, pero es algo. El poder del ahora, de hecho, hay un libro por ahí de El Gattol, creo, o sea, mi inglés tampoco es muy... Pero ya habla de todo eso y está basado en todas estas técnicas que nos ha traído Oriente. Es decir, vive el ahora, el equilibrio, el exceso. Vamos, nosotros, los europeos, no sabemos estar aquí. O sea, estamos aquí en la radio, pero ya estamos ahí, estamos en el bar de la esquina tomando... La mente está en otro lado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y eso no es beneficioso. ¿Te consideras una persona espiritual? Sí, muchísimo. ¿Religiosa? No tiene nada... Vamos a ver, hay una cuestión que, sobre todo en Occidente, está súper mal explicada. No hay que confundir, o sea, yo cuando hablo de Yoa, cuando hablo de Chikun, hablo de unas técnicas que te pueden ayudar a tu religión, si quieres. Pero no tienen que ver nada con religión. Y la parte espiritual, ¿cómo no vas a creer? Somos... Esa parte espiritual está demostrando. Somos esa parte energética que la gente desconoce y que tanto se habla. Hay que hacer un gran trabajo para... Entonces, sí, demasiado espiritual era. Porque por eso antes se creían... Yo tenía unos sentimientos que nadie entendía hace treinta y pico años, ni incluso hace veinte. Porque yo sentía esa cuestión espiritual, que no sabía cómo expresarla. Hoy por hoy sí estoy aprendiendo a expresarla, porque cada vez pues va uno avanzando un poquito más. Eso te entiendo perfectamente, porque yo también empecé en los años setenta a practicar... En mi caso no era Kung Fu, sino era karate. Y también en mi pueblo te miraban de una manera curiosa, ¿no? Rarita. Este tío que hace pegando patadas y puñetazos al aire, ¿no? Entonces, pero tú desde tu punto de vista profesional, recomendarías, por ejemplo, a los padres actuales, el que llevaron a los hijos, tanto niños como niñas, a aprender artes marciales. Por supuesto. Vamos, volvemos a decir, hay connotaciones, hay maestros y maestros. Entonces la gente tiene un concepto del arte marcial, pues que por lo más bonito empezamos todos. Yo empecé por la autodefensa, por la autoconfianza. Yo era muy nervioso, yo me estaba peleando cada momento de chaval. Entonces, yo creo que con eso es lo primero que te llama la atención. Pero eso no es la vía del arte marcial, la vía de un guerrero es una vía espiritual profunda. Luego, esas técnicas lo que sirven es para controlar energía, fortalecer tu cuerpo y dar un paso más a la mente y más allá. Y eso es lo bonito de las artes marciales tradicionales, sobre todo las que vienen de Shaolin, como es el karate, que proviene del Kung Fu y la gran mayoría. Luego hay otras que vienen de otros países, pero en este caso es algo primero para los físicos, me digo, los movimientos. Luego eso va unido a la mente, luego la respiración. Es algo para la salud, yo lo recomiendo, es el mejor ejercicio, aunque les duela a otros. Pero como completo. Oye, ¿qué destacarías del Choi Lee Food? El Choi Lee Food destacaría todo eso que estoy hablando. La gran diferencia, digo, cualquier arte marcial es buena. A mí no me ha gustado nunca ni... Siempre soy un defensor, como digo, de lo mío, pero me gusta escuchar cuando hay un maestro, un maestro, un maestro aquí, allí, y haga lo que haga. Entonces, lo bonito del Choi Lee Food es que cuando lo conoces bien, son movimientos muy extensos, va muy equilibrado en el yin y el yang. Entonces, esos movimientos que tú utilizas para golpear primero fueron ejercicios terapéuticos que Budi Dharma ideó como base para evitar problemas de tendinitis que los monjes cuando meditaban allí. Simplemente, en la montaña hacía mucho frigo, generar triteatrosis. Entonces, el Choi Lee Food ha sido ideado para realmente, en principio, fortalecer la energía, activar la circulación, según la medicina tradicional china, del chi, etc. Entonces, esa es la destacada, es fluido, puede ser como un tai chi cuando lo haces despacito, pero a la vez es muy efectivo, no hay que olvidar como arte marcial y defensa personal. Si yo te digo orgánico, ¿qué te viene a la mente ahora? Bueno, hombre, yo me tomaré un cafetito, fíjate ahora mismo, soy amante del café. Y Sara también quiere uno, sí señor. Yo lo he probado y es un café diferente, es distinto, porque tú ahora representas a esta marca de productos. Me gustaría que me comentaras un poco cómo llegas aquí y qué ventajas tiene. Bueno, pues vengo por todo este tipo, porque yo me gusta estudiar y me gusta probar, sobre todo cuando veo algo serio, más o menos, aunque siempre voy con un poquito de miedo, como todos. Bueno, precoce, mucha precoce, yo soy muy precavido a veces demasiado, pero esto me llevó a, me invitaron a una degustación de café, tal, cosas raras, como eran con ventas que yo nunca, ahora sé, gracias a Dios, voy aprendiendo que son las ventas y lo importante de ello. Pero yo me he llevado muy mal con las ventas porque suena engaño, sonaba tal, y me invitaron a una, a un café, ¿no?, a conocer una compañía, un producto excepcional, y bueno, y ese me di cuenta, bueno, me di cuenta allí en la degustación de que estaba muy bueno, de hecho no me dio taquicardia, yo llevaba 23 años por mis propios conocimientos, pero aparte porque me da mucha taquicardia y lo había dejado, porque me tomaba mucho si me gusta y me ponía, me ponía, me ponía agresivo. Sí, incluso la gente ya cuando, muy alterado, entonces, y me sorprendió que este café, primero como era parte de sarábica, 100%, prácticamente descafeinado, no me daba taquicardias, me encanta, incluso me da, me ayuda a dormir, pero aparte te aporta 150 antioxidantes y 200 fitonutrientes. O sea, al mismo tiempo que tomas café, que es un producto que nos gusta, yo creo que a un tanto por ciento muy elevado de la población, te está dando muchos beneficios. Mucho, hoy por hoy, por el tema que tú sabes, es prácticamente el 90% de mi nutrición, y ya sabes que yo no hablo de nada que no sea, sobre todo constatado por mí. Ya. Después el resto… Pedro, ¿qué es la Ganoderma? Es, la Ganoderma es el secreto de este café, teo, chocolate y otros productos que hemos sacado ahora, hay un batido tremendísimo que ya ha llegado hace poco a Europa, de chocolate y vainilla, es algo, de verdad, me emociona, es que además de sabor riquísimo, es que el Ganoderma es una planta, yo eso es lo que me llamó de esto, no fue el café, ni fue realmente, ni fue la compañía, que es espectacular, a mí el Ganoderma, me hablan del Ganoderma, el Ganoderma es muy difícil de cogerlo orgánico, por ahí tienes muchísimo en herboristerías y respeto y buena calidad, pero pocos hay que tengan un 99% de extracto como tiene nuestro café, nuestros productos. Y el Ganoderma tiene una historia tan bonita, la podéis buscar por internet, sobre todo en un vídeo que ha hecho esta compañía, y es lindísimo, te explica un poco la historia de cómo ha venido y qué es, era una, era, y es así, la gente se cree que es un cuento chino, pero es, como dice mi maestro, no es un cuento chino, no es un cuento que viene de China, la tomaban los reyes, nada más. Que no es lo mismo, que no es lo mismo. Pues la tomaban los reyes, estaba hace dos mil años, y más allá que se conoce, pero dos mil años que esté escrito en el libro, se conozca, se utilizaba terapéuticamente, solo lo utilizaban los reyes por este poder, se creían que era milagrosa porque les prolongaba muchísimo la vida, y esto está constatado ahí en hospitales, no es ninguna tontería. Y ellos creían que era milagrosa, porque antes no tenían estudios científicos, pero les prolongaba la vida, más potencia a nivel, todo, 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 para los hombres y las mujeres, en fin. Es uno de los, yo le llamaría ahora que está de moda, superalimentos más importantes que ahí lo es, pero es muy difícil de cultivar, y la mayoría que hay por ahí, pues se llevan 2-3%, no es orgánico, en 2-3 meses lo crían en bolsas, entonces nosotros tenemos una gran plantación orgánica en su propio hábitat, 100% orgánico, y eso es lo que me sorprende a mí, porque de verdad, me quedé sorprendido, porque simplemente en café, sin probar las cápsulas concentradas, me dio un subidón de energía, y ahí empecé a investigar, el primer año estuve estudiando en mis pacientes, tal, viendo por qué no me, digo, a mí sí, todo funciona, y hasta el primer año no me lancé a hablar de él, a venderlo bien como algo que puede ayudar muchísimo, y es una herramienta que a mí personalmente, y tengo muchísimos clientes en todo el... ¿Cómo se puede conseguir? Pues hombre, a través de cualquier distribuidor independiente, si pone... Vente a través de internet, ¿no? Sí, hombre, siempre hay... No tiene un pequeño stock, pues si tú me pides, espera, tengo una cajita, pero ¿qué pasa? Que ahora es más práctico más todo, oye, pídela, incluso la puedes coger a un 25% si te haces cliente preferencial, por lo que se lleva ahora, ¿no? Y es lo bonito que tiene esa parte también para los que no somos grandes vendedores todavía. Muy bien, pues ¿cómo, cómo, qué hay que poner para localizarlo? Pues hombre, podría poner, si quieren poner mi página y ver todo lo que hay, podrían poner... Lo que pasa es un poquito larga, pero es... Tendrían que poner sobre todo HTTPS, todo completo. Si ponen Pedro Maza orgánico, a lo mejor orgánico, puede salir algo como... No, porque es que hay 20.000 orgánicos, ¿qué pasa? Que hay ahora 100.000 páginas todo que sea orgánico. No, 100.000 millones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Te puede derivar, entonces... Pero pueden poner... Realmente mi página web es... Es www.http... Eh... Vamos a... Claro, está larga. Si no lo dices de... DiamanteAzulMaza. Eso es. Http.DiamanteAzulMaza. Yo creo que poniendo DiamanteAzulMaza ya te sale el resto. Sí, pero a lo mejor te lleva así, pero a veces te lleva alguna hasta diamantes. Pero bueno, DiamanteAzulMaza.miorgano.com DiamanteAzulMaza.miorganogold.com Muy bien. Pues Pedro Maza, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y te espero que vuelvas otro día. Dime, dime. Nada. ¿Podría comentar una cosita? Sí. El librito. Tengo un librito. Ah, sí. Es verdad. Pues si hay tiempo y te parece dos, si no podemos venir en cualquier otro momento. Pues venimos otro día y hablamos del librito. Sí, sí. Hablamos de tu libro. Perfecto. Como decía Umbral. ¿Vale? Pedro Maza, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Un placer, hermano. Gracias. Cosas de Ibiza con Agustín Prades. Cosas de Ibiza.